Por su parte, el precandidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, acoge a Rodrigo Guzmán como una garantía para la comunidad de que en su equipo se encuentra un hombre que velará por el bienestar social para cumplir con los planes que se han dispuesto en favor de una mejor calidad de vida para el municipio. Recibimos el respaldo del escritor tulueño y candidato a la asamblea, Rodrigo Guzmán, con una gran responsabilidad, con humildad sí, pero con la responsabilidad de que los compromisos por la ciudad que él hoy ha manifestado ante ustedes se deben cumplir. Tema de revisión de estratificación, tema de revisión de escenarios deportivos, tema de revisión de proyectos de emprendimiento, tema de revisión de infraestructura en los sectores olvidados o alejados del centro. Entonces, son temas que él y yo hoy nos comprometemos con Tuluá. Lo recibo con humildad, pero como una aposta para seguir trabajando duro hasta el 27 de octubre. El vínculo social que une a Rodrigo Guzmán con John Jairo Gómez Aguirre se trata, según el precandidato a la alcaldía, como un compromiso social con la comunidad, unir fuerzas para abrir los espacios políticos y económicos para gestionar proyectos que contribuyan a la comunidad tulueña. Rodrigo y yo somos personas muy parecidas en el tema de trabajar la política. La hacemos con la base, andando las ciudades, tocando las puertas. Por ello, la visión de ciudad que Rodrigo Guzmán Dávila y John Jairo Gómez tienen es compartida porque la recibimos directamente de la gente, de las puertas, de las casas, de los hogares, de la puerta para adentro. La campaña de John Jairo Gómez Aguirre, que se consolida con la llegada de Rodrigo Guzmán, depende de la voluntad del pueblo que se verán reflejadas en las encuestas que se realizarán a lo largo del segundo trimestre del año en las urnas del 27 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!